Sí, sí, porque veníamos de una derrota y comenzamos el partido perdiendo. Que la estadística en la B Nacional, cuando un equipo hace el primer gol, es muy difícil revertirlo, porque es una categoría muy pareja, muy dura. Pero la verdad que los chicos, acá estoy mirando el partido nuevamente. Y bueno, el primer tiempo había sido un partido disputado. Ellos la diferencia la marcaron en las posibilidades de gol. La que tuvieron la metieron, fueron efectivos. Y nosotros en el segundo tiempo salimos en búsqueda del empate. Lo jugamos prácticamente todo el segundo tiempo en campo rival. Entraron bien los cambios. Terminamos con casi cinco delanteros en la cancha. Y este grupo mostró nuevamente carácter, mucha actitud. Y por el momento muy buen fútbol, inteligente para jugar por afuera. Un partido que ellos estaban cerrados y que no era fácil. Y por todo eso creo que coincido que es una victoria muy importante para ahora afrontar quince días. Muy bien vos lo dijiste, no de relax, sino de tranquilidad para seguir mejorando, porque debemos mejorar. Y seguir creciendo como equipo y bueno, y vernos hoy en los primeros puestos de la tabla de posiciones para nosotros es muy importante. Claro, porque quedan a tan solo tres puntos de Nueva Chicago. Y sobre todo también para recuperar algunos lesionados. Sí, aparte hoy, ayer se cumplió, parece mentira, pero el 25% del campeonato. Claro. Es un campeonato de 24 fechas, llevamos jugados 6. Y hoy Independiente está dentro de los clasificados. Que era uno de los objetivos, teniendo en cuenta todas las dificultades que tuvimos para armar el plantel. Con mucho esfuerzo de todos, de los dirigentes, de los jugadores. Y bueno, todos pusimos un granito de arena. Y hoy estamos viviendo un presente muy bueno. Porque hoy ganar cuatro partidos de seis no es fácil en esta categoría. Y en una semana difícil, Gabriel, ¿no? Después del clásico, después de lo que fue el partido frente a gimnasia. Me imagino también para los jugadores es más que lo hable esto, ¿no? Sí, sí, porque el clásico no nos gustó perder a nadie. Lo sufrimos, pero tuvimos una charla el día martes que fue muy buena. Y sabíamos que esto continúa. Que si bien es un clásico y un partido importante, el campeonato seguía y nosotros habíamos hecho un gran arranque. Y teníamos que revertir un poco la situación con un triunfo de local. Y después se da que nos golpean primero. O sea que recibe otro gol el grupo. Y bueno, y demuestra otra vez tener carácter en las difíciles. Importante también, Gabriel, la actuación del Torito Lucero, ¿no? Lo que significa para él poder convertir goles como delantero, como un nuevo referencia, como un jugador importante, junto al aporte de Mauricio Asenjo, claramente le permite a Independiente Rivadavia darle esa tranquilidad también al goleador, ¿no? Muchas veces se le ha criticado al Azul del Parque esa cuota faltante del gol. Hoy por hoy Independiente Rivadavia está mostrando eso. La fortaleza del local y también que sus delanteros convierten. Sí, muy importante para Cristian, para todos los delanteros, porque creo que Castro hizo un muy buen partido también, es muy desequilibrante, Mauricio también lo hizo. Y creo que las entradas de Cristian y de Nacho Iraniete y de Pizera nos dieron mucho aire, mucha frescura en ataque. Y como dice usted, siempre es importante que los delanteros conviertan, no importa a quién le toque, pero eso da tranquilidad y, como dije anteriormente, hay que seguir trabajando. Y volviendo a este torneo, un torneo tan compacto, más allá de la diferencia, está marcando probablemente Nueva Chicago. Almagro arrancó con todo y se fue cayendo con el devenir de las fechas. Mitre que mostró alternancias. Digo, está para el salto independiente de Rivadavia, creo que sumando puntos y hacerse fuerte del local, y con la media inglesa, sumando también de visitante, se puede animar a entrar, por lo menos en un reducido. Sí, porque estamos compitiendo con equipos que tienen un presupuesto el doble independiente de Rivadavia. Estamos arriba de equipos que han hecho un gasto importante con jugadores de mucha jerarquía. Y, bueno, eso es más meritorio para este grupo de jugadores. ¿Se adaptó a la vida de Mendoza, Gabriel? Sí, me gusta mucho Mendoza. La verdad que la paso bien. Es una ciudad muy tranquila. La verdad que siempre estuve a gusto, ¿no? Salvo por el viento sonda, el resto le guste mucho. No, bueno, pero yo vengo de una ciudad donde el calor es muy húmedo. Bueno, ya en esta etapa del año empieza ese calor húmedo que es terrible. Así que acá no lo siento tanto. Bueno, me parece muy bien. Y pensando en el plantel y pensando en recuperar a futbolistas importantes, ¿cómo viene la evolución de aquellos que están lesionados? Teniendo en cuenta esto, ¿no? El descanso que tendrán este próximo fin de semana, que les permite también recuperar jugadores que son tan importantes para la estructura de Independiente. Sí, gracias a Dios no tenemos tanto lesionado, porque ya Azules se recuperó. Así que es el chico Cataldo que tuvo una distensión y después están todos en condiciones normales. O sea, la verdad que tenemos un cuerpo médico, de médicos y quinesiólogos, que marcan una diferencia en la categoría. Sinceramente, Independiente tiene el privilegio de contar con un grupo de profesionales que son de mucha ayuda para nosotros. ¿Cuándo vuelven a los trabajos, Gabriel? Volvemos mañana, a la mañana. ¿Tienen confirmado el horario o el día del partido frente agropecuario? Mira, creo que es el sábado, este no, el otro, a las 18 horas, me parece. Reducto complicado, ¿no? Reducto complicado, un plantel de un presupuesto muy alto, con jugadores de 15 a 18 jugadores de jerarquía. Seguro, seguro. De hecho, la última incorporación fue el Burrito Martín. Claro, claro, claro. Así que, bueno, partido difícil como todo, pero lo vamos a trabajar, lo vamos a preparar, como hicimos con todos los demás, y trataremos de tener un buen resultado.